No hay mucho más, que se pinta en el top de la ciudad, no viva la guerra, y se pierda la guerra, y se pierda la guerra, y se pierda la guerra. Esa es una prueba que antes. Ellos siempre estaban en los puestos de las manos. Ahora están andando la batalla. Hablamos de los hijos de Reco, de la Viril y Mancha Ventura, el Club Nuevo y Leal. Los hijos de Manuel Focalibra, el Club Miguel Ángel Camilo de Israel Español. En la zona azul, específicamente de los jazmines, hablamos del Club Juana Salticapa. ¡Vamos! 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 Ellos vienen verdesitos. Vienen de Sanchez Rey a uno, de la mano de su mentor, cariñoso, el querido Pipe. Bailan con ellos, con su estilo articular. Estos son los muchachos del Club de Patrimio Cultural Santos, el CDCLS. Entre los muchachos. Uno de los clubes más jugantes, el Baloncesto de Santiago, los muchachos del Club Baloncesto. Domini Trigo Pásquez. Otro club de club, de la mano de Mariana y del Popular Balacanda, hablamos del Coronel Fernández Domínguez. Ellos son los muchachos de secara. Ellos siempre andan con el mejor mensaje posible, ellos son del Club Deportivo Cultural Mensajeros de la Paz. Trataron de confundirme, pero uno son los hijos de Filión, el Club La Joya. Adelante. Y los demás son los hijos de Frank y de Guillermo, el Club Fuestrado Valerio Plaza. Él no ve bien, pero se hace sentir vela demasiado. Cuando yo hablo que no ve bien y él es malo sexto, yo estoy hablando de José Durán. Ahí entra el Club de México y José es sus hijos. ¡Gracias! 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 De la misma zona, no. Estos son de la misma zona de la hoja de San Valerio. Estos están enclavados en el mismo hospedaje de Jack de Santiago Bratos, del Club Yolo Pérez. ¡Gracias! Y como deben ser los hijos de Júbby Cordero, el Club YPY. Ellos vienen de los ciruelitos. Hablamos del Clusis. ¡Gracias! 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 Zubato Aracados, Diga! Nacho de Elvis Polanco. ¡Adelante! Una leyenda de nuestro baloncesto, Marcos Rodríguez. Él es el mentor del Club Deportivo Cultural Tres Cruces Monumental. Ahí hace su entrada. Estos son del patio de mi casa, divididos por el entrenador más sexy que tiene Santiago. ¡Hablamos del Club Cupes! En estos muchachos, la familia Matos, el sudor de ellos es el propio. Les hablo del Club Deportivo Cultural, hermanos Alfredo Morales. ¡Los hijos del feo, Matos! ¡Los hijos del feo, Matos! ¡Los hijos del feo, Matos! ¡Ali! ¡Y ahí vienen esos muchachos! Por ahí vienen mis primos pertenecen al proyecto E3 del club en Grupo Tercero ¡Ahí vienen ellos entrando! El hijo de Raquel ¡E3 del Viento! La Yagüita de Pastora Club que viene empujando que viene empujando dejándose sentir hablamos de la Yagüita de Pastora en todas las categorías realizando excelente trabajo ¡Ali! Estos son vecinos son el área son independientes los muchachos de Julio Reyes Club Independiente balón ¡Ali, Raquel! ¡Ali, Raquel! ¡Ali! ¡Ali, Raquel! ¡Ali y hajado son 50 equipos que tiene esta regia y la nominación vamos a llamar a los muchachos del área del parque central el club de los mellos club idóneos llamamos a los muchachos de Monterrico ellos son club de mor el club Gregorio Luperón de Camboya en dos categorías A y B dos equipos para empezar el nuevo partido el mejor jugador ahorita a la final los hijos de Pochocho y del doctor de Alamés un pujante club el club ingenio arriba dando la batalla en todas las categorías de la zona azul del club Roberto Santana Lora la unión deportiva de Barrio Olimpo de Udeba ellos son los hijos de el Pancho el club de Udeba hace su entrada los muchachos de la Biblia Barrio Lindo el primer presidente que tuvo la abasaca Jico Sosa anda por ahí del club Luis Pérez A y B Estos son vecinos los hijos de Manute el club Alfredo de Armas Clubada ellos vienen de Buenos Aires venga muchachos Buenos Aires Báquetbol Club Buenos Aires de Los Salados de Los Salados su torneo superior concluyó abierto mucho éxito hablamos del club Rubén Espino Los Salados dicen ellos del puente de Pacá el club Bellavista otra institución que se está dejando sentir en toda la categoría de formación de la abasaca estos son míos prácticamente aunque dicen para los pies que son de él les estoy hablando de Fénix Báquetbol ahí vienen ellos los muchachos de Jeffrey de Salvador los campeones de la Liga Nacional de Desarrollo U22 haciéndose entrada ellos vienen con el mensaje de la paz vienen blanquitos ellos son los muchachos del club La Villa Club Viven De estos muchachos llegó uno perdido ahora se encontró se encontró el que llegó tarde el que llegó tarde de ustedes está allá en fina ok entonces vamos a llamar a los cañoneros de San José de las Matas y señor bueno abasaca abasaca sigue expandiendo espaldiéndose en la sierra en la sierra adentro estamos hablando de un club que debuta desde el rubio San José de las Matas Club San Isidro bienvenidos bienvenidos a los cañoneros a los cañoneros a los cañoneros este club me fascina porque ellos siempre caminan por donde es ellos son el club deportivo y cultural camino del bien vamos arriba muchachos ellos son del ensanio Bermúdez creo que vienen vienen dos equipos dos equipos A y B el club y el minajero equipo fuerte de Nadi Marredo profe se va a tener problemas con tu el del polo check y y con este conjunto terminamos el desfile de 150 para darle paso a esta regia en la educación los tacos ahí me van a dar los moños a a a o o o cosas de la vida ahora estamos con los niños ahora estamos con los niños hay el mal ahí está ahí está ahí está con galletitas en las manos de un nuevo creador hablando de que es un niño vamos a subir por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Feliremos de pies para que escuchemos la batonca gloriosa! Y el himno de la batoncada, que llamamos, es Javier Torres y su violín. ¡Feliremos de pies para que escuchemos la batoncada! 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 Me fue eso, me fue eso para salir de la pie y para cocer, el pan de la mano. Pero el resto de los amigos, aquí veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios va a gustar. ¿Usted empezó a gustar? Sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!